Para que tú hayas salido en esa facha, el asunto debe ser muy grave. ¡Gravísimo! Por favor, Claudio, déjanos solos. ¿Sí? Sí. Ay, me llevo la tabla del rubilindo. Permiso. Francisca, tu nieto es un mañoso, un degenerado, un pervertido... No me digas que otra vez lo encontraste en el baño con una chica. ¡Eso! Es un chancay de a medio frente a lo que acaba de ocurrir. No, nieta, tampoco es para... para tanto. ¡Cállate, mañoso! Ay, hija, tu nieto es un peligro para las mujeres de mi casa con decirte que ni siquiera yo estoy a salvo. ¿Qué? Me mira cuando me baño. Ay, Nelly, por favor. No me digas que mi Nicolás. ¿Cómo se te ocurre? ¡Muy, señora Francesca! No es cuestión de chiste. El Nicolás vio a mi Nellycita tal y como ella vino al mundo. Ay, Gilberto, por Dios. Ay, hija, tu nieto es un enfermo. Necesita ayuda psiquiátrica. No solamente le gusta mostrarse desnudo frente a las mujeres de mi casa, sino que también le gusta mirar. Y yo no voy a permitir que un muchacho con esas inclinaciones viva en un hogar decente como el mío. Nonita, la culpa de todo la tiene la puerta del baño. No tiene seguro. El otro día estaba a punto de bañarme, entró Grace, me encontró desnudo y hoy pasó exactamente lo mismo con doña Nelly. Yo estaba distraído, abrí la puerta del baño y... No vuelvas a repetir que viste a mi Nellycita desnuda porque si no yo no respondo. Calma, calma, Gilberto. Así que por eso te lo devolvemos, hija, antes que le descubramos otras inclinaciones a este muchacho y ocurra una tragedia en mi hogar. ¿Viste a Nelly desnuda? La puerta del baño no tiene seguro. ¿Seguro? Que no es la primera vez que lo haces, mirón. Claro, y como una todavía tiene todo bien puesto... ¿Y la nieta de Nelly Grace te vio a ti? Todito. ¡Claudio! ¿A quién vio desnudo? Perdón, señora Francesca. Mi coñá, por favor. Enseguida se lo traigo. No sé qué decir. Ay, hija, yo tampoco me repongo de la impresión. Yo tampoco. ¿Perdón? Nada. Solo me queda mencionar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nieto, he ahí a tu nona. Nona, he ahí a tu nieto. Vámonos, Gilberto. ¡Te advierto! Si vuelvo a saber que has estado pijoneando a las mujeres de mi casa, yo te voy... ¿Sabes lo que le hacen a los chanchitos para que engorden, no? Ay. No. Pronto lo vas a saber si sigues así. Ah, y ni se te ocurra reclamar las cosas que dejaste para la estadía estesátiro en mi casa. Porque eso es parte de la reparación moral que me debes. Vámonos. Madame, su coñac. Jovencito. Tú y yo tenemos que hablar. Así que eres nudo. ¡Ay, mamita, mamita, Megan, Megan, Megan! Estás para el crimen. ¡Megan! ¡No, no! Oye, ¿a ti no te han enseñado a llamar a la puerta antes de entrar? ¿Qué? Se lo enseñé cuando era un niño, pero parece que lo he olvidado. Es cada lío últimamente. ¿Pero de qué lío hablas? Si te contara. Nada, no, no, olvídate. Mira. ¡Ay, my baby! Mi bebé ha venido de visita. ¡Qué lindo! Foto, foto. Tu bebé no ha venido de visita. Lo echaron de la casa del frente porque... Lo importante es que ahora está de nuevo con nosotros. ¡Ay, Dios mío! Eso significa que tengo que volver al puerto de huéspedes con el frío que hace ahí. Y de inmediato volverás aunque te congeles. Tenemos una conversación pendiente, Nicolás. Lo sé, nona. ¡Ay, my baby's back! ¡Estoy tan feliz! No, no. Y la revista se queda, por favor. ¡Ah, encima! Es mía. ¡Ay, Dios santo!